Hey, ¿te interesa jugar en línea Pokémon HeartGold, Sunsilver, Blanco, Blanco Negro, Blanco Negro 2, etc.? Son viejas generaciones, lo puedes jugar en línea en pleno 2019. ¿Quieres saber cómo? Quédate en el video. ¡Vamos a ello! Lo importante es conseguir un modem que te pueda dar WEP o señal WWeb, o señal web, o encriptación web más bien. Bien, este tipo de modem los encuentras en tianguis, tiendas de segunda mano, o tiendas en línea de segunda mano. Este modem viejo va a estar conectado directamente a nuestro modem que sí tiene internet, que sí nos va a proveer. Ahí está. Este es como el primer paso, ¿vale? Pasamos al siguiente. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una R4, una flashcard, la que sea, lo importante, también una Nintendo, claro que sí, cualquier versión, Nintendo Lite, DS Lite, DSi, DSi, todas las versiones funcionan. Todas funcionan siempre y cuando, pues tu Nintendo pueda reconocer y jugar tu cartucho R4 o tu flashcard. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar nuestra microSD y la vamos a conectar a la PC. Cambiemos de cámara. Ya que estamos aquí, lo importante es copiar nuestro Pokémon que nos interesa, en este caso es la ROM, ¿no? Podemos tener cualquiera, cualquiera que pueda estar en línea, que se pueda jugar en línea, es compartible, ¿vale? En este caso voy a tomar con ejemplo el Pokémon Blanco 2, ya lo tenemos aquí copiado. Les dejaré un archivo especial en la descripción del video para que lo puedas descargar. Este archivo se llama WFC Patcher 1.6. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es copiar en nuestro, en una carpetita o en el escritorio, este, este, este programa y el videojuego. Lo único que vamos a hacer es simple. Vamos a arrastrar y vamos a poner encima nuestro videojuego en el parche. Ya que está así, va a empezar a trabajar el programa, lo que va a hacer es parchar y nos va a dejar un archivo. Este archivo es idéntico al original, nada más lo único que cambia es no SSL, ¿vale? Vamos a renombrarlo. Es más, vamos a quitar este que es el viejo, lo vamos a eliminar. Y vamos a poner el nuevo. Vamos a dejarlo como estaba. Vamos a cambiarlo. Y lo vamos a mandar otra vez al, a la micro SD, ¿vale? Y vamos a esperar a que cargue, a que suba todo. Recuerda que si te está gustando este tipo de contenido, me llores muchísimo, muchísimo con tu like, tu suscripción y hazlo viral, ¿vale? Para tus amigos, para que puedan jugar en línea estas viejas versiones. Además, date una vuelta por el canal, ya que estoy dando tutoriales, muchos tutoriales acerca de Pokémon, sacar Pokémon de Shiny, jugar con, conectarte a la GTS en pleno 2019, ya sea desde tu celular o de un modem viejito, ¿vale? En esta ocasión también vamos a utilizar ese modem. Ese va a ser el siguiente paso. Hasta que terminemos de copiar esta micro SD, vamos a ir a ese paso. ¿Vale? Este, para hacer un poco más de relleno, recuerden, funciona para todo. También funciona para Mario Kart, Kingdom Hearts, cualquier juego que sea en línea funciona muy bien. Lo único y es simple, lo que vamos a hacer es arrastrar nuestra, nuestro videojuego, encimarlo o ponerlo encima del WF Patcher, ¿vale? Y lo dejamos que trabaje y ya nos va a dejar ese nuevo .nds, ese nuevo ROM. Ese es el que vamos a pegar en nuestra micro SD. Y ahora sí, ya que está pegado, vamos a extraerlo y hay que pasar a la siguiente cámara. Ok, ya estamos en AR4, ya estamos aquí adentro. Ahora vamos a entrar al Pokémon. Ahí ya está entrando. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero lo que vamos a hacer es entrar a Nintendo WFC Settings. Ahí vamos a seleccionar Nintendo Wifi Connect Settings. De aquí vamos a crear una nueva conexión. Esta nueva conexión, en este caso yo lo tengo conectado. Al infinitum o al modem que les comenté desde el principio del video. Para que podamos tener esa conexión WEP. ¿Vale? Esa es como que la clave, el código de encriptación WEP. Ya que tenemos este, vamos a editar el DNS. El DNS lo vamos a editar. Y le vamos a poner este número. Este número es el 46.4.79.141. ¿Vale? Vamos a guardar las opciones, las configuraciones. Vamos a guardar. Vamos a hacer un testing. Y aquí se ve claramente que funciona bien. ¿Vale? Vamos a guardar. Y es hora de regresar. Ahora entramos otra vez a la pantalla de títulos. Pero esta vez vamos a entrar normalmente en el videojuego. Entramos. Vamos a global trade. Que es con lo que ahorita puedo yo probar. Vamos a hacer un trade. Intercambio. Ahí guarda los datos de nuestra memoria. Flash. He estado probando y tienes que estar insistiendo en la conexión. A veces no conecta a la primera. Tienes que estar insistiendo. Pero bueno, de algo a no tener la conexión a internet. La verdad es que está muy bien y funciona muy bien, de hecho. Ahí está conectando. Vamos a conectarnos otra vez. Es el fallo que les comento. Vamos a conectarnos otra vez. Al parecer ahora sí agarró. Al parecer sí. Ahí está. Comunicación de error. Vamos a intentarlo otra vez. No tenemos alcance con el modem. Y aquí ya podemos buscar. Aquí ya podemos buscar. ¿Qué les gusta? A ver si podemos encontrar. No, ¿qué les parece uno? Un Banette. A ver si hay algo. Vamos a buscar. A ver si hay algo. No, no hay nada. Nada relacionado con Banette. A ver. Un Jiglipof. Nada. La desventaja es que de aquí tienes que estar buscando. Poco a poco. Ser paciente y estar buscando. A ver qué hay. Qué hay por ahí. Recuerden que como no es. Ya no es tan. Tan común encontrar. Personas que se conecten aquí. Pues ya hay. Ya hay mucha escasez de Pokémon aquí. Ahí está. Para que vean. Ahí hay una. Ahí hay una solicitud. Vamos a ver. Vamos a seleccionar. Vamos a presionar Select. Y vamos a seleccionar. Ahí está el Samurott. Es por parte de Rosa. Vamos a ver. Si tenemos el Pokémon. Que es el que está pidiendo. Solicitando. No, no lo tenemos. Vamos a ver. Si nos regresamos. Pide un Klinklank. Un Klinklank. De nivel 100. No lo tenemos. Pero ahí se dan cuenta. De que ya funciona. Nos queda muy bien. Lo que es el internet. Con la R4. Así que. Hasta aquí el video. Se les recuerda. Que si te gustó. Dale like. Suscríbete. Y hazlo viral. Para que más gente. Pueda conectarse. A internet. En Pokémon. De versiones viejas. Nos vemos. En un próximo video.